Buenos días bombonazos, hoy os vais a venir conmigo. Hoy os voy a ir conmigo, estoy desayunando, ya habéis visto lo que me he preparado y hoy es que va a pasar una cosa muy 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 guay, bueno supongo que ya lo sabréis por el título, pero es que ahora mismo estoy destruida. Esto no va a ser como un vlog de todo el día conmigo ni nada de esto porque básicamente estoy malísima, me lo notaréis en la voz seguramente. Y mi día va a ser muy aburrido, voy a estar trabajando en casa y poco más, pero bueno grabaré un poquito y sobre todo lo que voy a grabar es lo que vamos a hacer por la tarde. Que tengo muchas 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 ganas, así que nada vais a venir conmigo a donde me voy a tatuar. Sinceramente ahí no sé si me van a dejar grabar porque no tengo ni idea, igual aviso ahora al chico que me va a tatuar, no sé. En fin, que nada, ya voy a terminar de desayunar mi pan con tomate y jamón. Y el café, por cierto, este pan es el de Mercadona, el 100% integral o integral 100% no sé cómo se llama, que está de muerte. Yo soy anti panes integrales porque no me suelen gustar ninguno, pero este está increíble, ahora sí, es caro. Un bollito pequeño cuesta 1,60€, pero bueno, nada, eso. Pues sí, he ido a la farmacia porque no aguantaba más. Y poco más, hoy me toca editar vídeo que quiero subirlo hoy y voy a editarlo para que lo tengáis. Bueno, ese vídeo ya lo habréis visto cuando veáis este de ahora que estoy grabando. Y también tengo que trabajar un poco en un plan de comunicación digital, crear contenido para redes de otras empresas, en fin. Me queda un largo día de trabajo hasta que me vaya a tatuar. Sí, los he diseñado yo, la mayoría. ¿Qué os iba a decir? Ah, nada, que ya voy a empezar a cambiarme. Bueno, no os he enseñado lo que he comido y he comido una hamburguesa, o sea, hecha en casa obviamente, pero tampoco nada interesante. Y nada, es que llevo todo el día trabajando aquí, sentada frente al ordenador. Y ahora he estado diseñando la palabra. Bueno, diseñando, es que eso no es ni diseñar, es practicar la palabra para que quede bonita, básicamente. Porque si no mi letra es muy fea, no quiero tatuarme mi letra normal. Así que he estado ahí practicando bien y tal. Y nada, que me voy a arreglar. Igual os grabo ahora medio medio la rutina de maquillaje. Y así tiene algo más de contenido el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ale! ¡Ya está! Mentira, las cejas. Pero vaya que solo me las peino con el cacharro este de Essence que tiene un poquito de color. Bueno, ya he llegado a la zona donde está el estudio. Lo que pasa es que no tengo ni idea de dónde está. O sea, en sí, el sitio. Pero bueno, me he venido con tiempo. Son las 6 y lo tengo a las 6 y 20. Así que nada, voy a buscarlo. Bueno, ya estoy en casa. Ya mañana con la luz del día y eso os enseño mejor los tatuajes y ya cierro el vídeo. Pero estoy... Bueno, mira cómo tengo la mano de tinta. Estoy muy contenta. Estoy muy muy contenta. Muy 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 contenta. Y... Nada. Es que estoy muy ilusionada. Me encantan. Y nada, ya mañana os los enseño. No voy a contar en este vídeo el significado de cada uno de ellos porque todos van por alguien. Uno va por varias personas y otro va por mí. Pero el significado es muy largo de explicar. Y como tengo otros 4 tatuajes más, que con estos 5 ya son 9. Si queréis lo que hago es un vídeo especial sobre mis tatuajes. Contándoos el significado de cada uno. Cuáles me han dolido más, cuáles me han dolido menos y demás. Así que si lo queréis ver, dejádmelo en los comentarios. Y nada, yo voy a dormir ya o intentar dormir ya. Y... Y nada, ya... Ya mañana os enseño los tatuajes con calma. Sí, soy horrible grabando vlogs. Estamos ahora mismo a sábado, la tarde de antes de subir el vlog. Lo siento, pero es que se me ha ido haciendo bola lo de grabar los tatuajes y al final no lo hacía nunca. Así que nada, voy a enseñaros unos clips de los tatuajes. No os voy a contar el significado porque es larguísimo el de los 5. Así que nada, ya os comenté que si queríais que hiciese un vídeo explicando el significado de mis 9 tatuajes. Dejádmelo en los comentarios y lo hago en un par de semanas o cosas así, lo podéis tener. Y nada, os voy a dejar con unos clips, ¿vale? De los tatuajes. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo y los tatuajes y todo. Y que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Os quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!